Música Criticado por su tendencia a caer espectacularmente a cada contacto durante el Mundial Rusia 2018, el astro brasileño Neamar decidió responder con humor jugado con un grupo de niños a simular una caída en un vídeo que publicó en Instagram. Lea también, 10 exorbitantes lujos en la vida de Neymar, 1, 2, 3, ahora, vamos, les dice el jugador a los niños que se dejan caer al suelo de un estacionamiento. Lea también, estas son las estrellas que brillaron y los que no brillaron en Rusia, falta, dice entre risas Neymar, que publicó el vídeo la noche del miércoles en una story, junto a la etiqueta, Challenge, la falta, reto de la falta, durante la Copa del Mundo, el Neymar Challenge animó a centenares de internautas a colgar vídeos donde se lanzaban espectacularmente al suelo. En México, un equipo de fútbol incluso organizó un concurso en el que los participantes debían atravesar la cancha de un estadio, mientras rodaban por el césped. Muchas personalidades criticaron las reacciones exageradas del atacante del París SG, el jugador más caro del mundo. Pero, si hay demasiado teatro, eso no va a ayudar, dijo el ex goleador holandés Marco Van Basten durante la presentación del informe del grupo de estudio técnico, TSG, de la FIFA. Los ex internacionales ingleses Gary Lineker y Alan Seder también fustigaron severamente a Neymar, quien marcó dos goles en cinco partidos durante el Mundial y no pudo evitar la eliminación de la selección verde-amarela en cuartos de final ante... Bélgica, 1 a 2. Actualmente en Brasil, el jugador realizará este jueves por la noche una subasta en Sao Paulo a beneficio de su fundación de ayuda a niños de barrios conflictivos a través de proyectos deportivos y de educación. En esta nota... ¡Suscríbete al canal!